Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, bueno. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos. La verdad que es una inmensa alegría, más allá de que estaba programado para antes, pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes con el tema de la pandemia y demás, pero contentos, fortalecidos, porque lo que estaba pensado en primera instancia tenía que ver con un área metropolitana y hoy podemos llegar a todo el país hay más de 14 provincias en este momento participando y seguramente me debo quedar corto con algún otro compañero. En verdad es una enorme alegría y una alegría fundamentada también en la perspectiva de crecimiento que venimos teniendo como FENAD, como CTA Autónoma, en este desarrollo, en este proceso histórico. siempre decimos que la FENAD no nació hace dos años, es la resultante de un proceso histórico, es la resultante de aquellos compañeros y compañeras que en algún momento intentaron construir una nueva organización y construyeron ese proceso histórico para pensar en la democracia sindical. es esa central que en sus momentos salió a buscar a los trabajadores y a las trabajadoras porque decíamos que la fábrica está en el barrio y es necesario salir a construir ese territorio. Es esa CTA que abrazó a nuestros pibes y a nuestras pibas en las marchas que atravesamos la geografía, la geografía, pero sobre todo a la conciencia de nuestro pueblo, con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y que recorrió y avanzó gritando fuerte el hambre es un crimen. Y hoy estamos acá y seguramente me debo olvidar muchísimos hitos históricos de nuestra central, importantes, fundamentales, para que hoy retomemos esta estrategia nacional del territorio. que podamos retomar la concepción de esta integralidad política que la CTA nuevamente vuelve a poner en escena y que no es casual, que en estos dos años cuando se reanudan, cuando vuelven las elecciones de nuestra central, cuando volvemos a retomar, a pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestros conflictos, que vuelve a salir la necesidad de constituir y de construir una fuerza organizada a nivel nacional que plante la bandera de la esperanza y de la construcción de la clase trabajadora dentro de nuestros territorios. Y como no puede ser de otra manera, construir organización, construir esperanza, construir sueños, tienen que ir acompañadas de fortalecernos y fortalecer cada una de nuestras experiencias territoriales con un proceso de formación política. No nos alcanza con haber echado a Macri, no nos alcanza con haber resistido algunas políticas del neoliberalismo. Sentimos que tenemos que reexistir, sentimos que tenemos que volver a construir esa estrategia y fortalecer cada una de nuestras intervenciones, construyendo democracia, construyendo pluralidad, construyendo esa posibilidad de que nuestras voces recorran y sean horizontales y que además pueda sostener esos sueños que venimos transitando. Siempre digo que uno se organiza para ser feliz. Nos organizamos como clase trabajadora para poder pensar en otro mundo, un mundo que muy lejos está de tener más de 6 millones de niños y niñas bajanidas de pobreza. Ahora, esos sueños tienen que estar acompañados literalmente por un proceso organizativo y no hay posibilidad alguna de poder construir mejor organización y más profunda si no es a partir de construir una línea de saberes, de conocimiento, poder compartir esos saberes, esos conocimientos que venimos transitando. En un momento donde la crisis avanza y donde la lectura de la coyuntura es muy finita y es muy compleja y requiere precisamente de poder construir ese pensamiento colectivo, comunitario, solidario, a través, desde y para la clase trabajadora, más allá de donde nos toque intervenir, más allá del lugar que cada uno de nosotros como militantes, como transformadores de la realidad, intervenimos en nuestro presente. Es por eso la necesidad de constituir esta escuela de formación política. Por eso la necesidad de encontrarnos a debatir, a profundizar lo que significa para nosotros nuestra identidad de clase y lo que significa para nosotros y nosotras la construcción del poder popular. Un poder popular que muchas veces aparece como una hermosa frase, pero que en realidad habrá que desmenuzar en el marco de nuestra identidad de clase trabajadora qué significa para nosotros ese poder popular. Qué significa para nosotros transitar este proceso organizativo que se banque la posibilidad de albergar y de abrazar los sueños de una patria liberada. Una patria que seguramente, insisto en esto, va a estar muy lejos de la pobreza y debe estar muy lejos de nuestros pibes y nuestras pibas con hambre. Por eso, compañeros y compañeras, en verdad agradecer a cada uno de ustedes que además de trabajar y de ponerle el cuerpo cotidianamente, construyendo sabiduría, construyendo conocimiento, hoy somos capaces de poder colectivizar ese conocimiento y ese saber. Por eso, nuevamente, agradecer y esperar que, como decíamos hace unos días, plantar bandera de nuestra organización de la clase es plantar esperanza, esperanza que va a destruir un sistema capitalista que lo que hace es matar la vida por donde se lo mire y que en realidad nosotros, en alianza con este sistema, nada. Por eso, compañeras, compañeras, muchísimas gracias por hoy estar acá y que seguramente, como nos quedó chico hoy el Zoom, nos va a quedar chico y tendremos que pensar cómo hacemos crecer nuestra escuela de formación política. Muchas gracias, compañeras y compañeras. Bueno, gracias, Omar, por tus siempre sabias palabras para iniciar este acto. Yo, muy brevemente, desde la Secretaría de Formación de la CTA Autónoma Nacional, bueno, con gran emoción de poder compartir con todos, todas, todos ustedes este acto lanzamiento, acto lanzamiento de un curso, pero que es un acto lanzamiento de algo que es mucho más que un curso, que es la escuela, que realmente está tensando la cuerda, digamos, de este proceso que estaba señalando Omar, en la medida que podamos construir conocimiento colectivo, capitalizar lo que ya todos ustedes saben y practican todos los días, pero ponerlo en común y proyectarlo hacia una nueva forma de organización, de consolidación, de conciencia y demás, bueno, la verdad que son objetivos ineludibles de este proyecto. El contexto es difícil, como siempre se dice, desnudó, desnudó las desigualdades existentes, lo que tenemos que pelear absolutamente todos los días, y también desnudó quiénes son los trabajadores y las trabajadoras esenciales en este contexto, donde, bueno, la FENAC tiene muchísimo que decir y hacer en ese contexto como realmente protagonistas de la primera línea en esto. Cuando Omar me contactó para decir, quiero hacer una escuela de formación política, ¿me ayudás? Yo dije, bueno, eso es lo que estamos esperando siempre, o tratando de motorizar siempre, como herramienta realmente de la formación, que es una herramienta muy importante, que decanta a mediano plazo, decanta a más largo plazo, pero que da una solidez a todos los procesos que realmente es, creemos que es muy importante. Lo hilé, digamos, la propuesta de Omar, la hilé con los lineamientos de la Secretaría de Formación, cuando se formuló el proyecto de formación de la Secretaría Nacional, los lineamientos generales decían, sin entrar en detalle, la formación como herramienta de lucha, la formación como herramienta de la conciencia, la capacidad de construcción y el saldo organizacional, la formación como proceso de participación y democratización, la formación como acción transversal, y la formación como herramienta federal. No voy a explicar cada una de estas cosas porque ustedes lo saben mejor que yo, qué quieren decir, pero el hecho de que orientemos los procesos de formación en esta dirección, bueno, venía como anillo al dedo de la propuesta formulada por la FENAT para esta etapa. Recuerdo una frase inolvidable de una compañera de la FENAT, que creo que está sentada por ahí, en algunos de los cuadraditos de la pantalla, cuando dijo, no estamos para revolver la olla, estamos para cambiar la historia. Y eso es gran verdad, lo pronunció Leonor en uno de los cursos que vimos, y realmente, es decir, toda la acción de primera línea que estamos realizando, desde el merendero hasta las tareas de producción, la verdad que son mecanismos, mecanismos de ir transformando la historia a medida que podamos consolidar la organización, profundizar los procesos, y ir más sólidamente a aquellas confrontaciones que tengamos que asumir. Entonces, hacer una escuela es más que hacer una escuela. Hoy inauguramos el curso de identidades, territorios y poder popular. Y venimos de un curso reciente que, a iniciativa también de la Secretaría de Género de la CTA, junto con el Área de Género de la FETAT, acabamos de concluir sobre construyendo territorios con igualdad de géneros. Esto muestra, de alguna manera, que, bueno, con la vieja frase de que se hace camino al andar, constituyendo la escuela a través de la realización ya de formaciones específicas. Hoy inauguramos este curso y avanzaremos, realimentándonos con las necesidades de la organización, con otras propuestas de formación. se sumó para, se conformó para llevar adelante el proyecto de la escuela y el proyecto del curso, de este curso en particular, un equipo que, bueno, además de que estamos con Omar y con Beto González, que creo que también está por aquí, que es el secretario de organización de CTA Nacional, y está integrado por Daniel, presento al equipo, además de nosotros, Daniela Rodríguez, secretaria de formación de la CTA Capital, Matías Feito, que es el colaborador de la Secretaría de Organización de CTA Nacional, Ana Romero, Matías Ferro, Isabel Gual, de la organización Salvador Herrera, Joaquín Coronel, Sol Vázquez, colaboradores de la Secretaría de Formación de la CTA Capital, Ernesto Viturralde y Luz Quinteros, del Bachillerato Popular Sol del Sur de la Capa. Omar ya hizo la propuesta, en la última reunión nacional de la FENAC, de incorporar a estos equipos, representantes de las distintas provincias, que pudieran colaborar para realmente consolidar. Los integrantes del equipo, los dos Matías, describan un poco más específicamente las características del curso, y bueno, ojalá que de verdad nos sirva para construir este pensamiento colectivo que mencionaba Omar, porque fundamentalmente, es decir, no estamos interesados en conocimientos académicos, aunque sí buscamos excelencia académica, digamos, las cuestiones de calidad, pero fundamentalmente construir conocimientos a través de las experiencias concretas y a través del saber que ya está en todos los integrantes de la FENAC y en todos nosotros, y poder dar un salto cualitativo en los conocimientos de maneras que nos permita la construcción de este pensamiento colectivo en un nuevo plano. Así que le paso las palabras a los Matías para que cuenten la propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? Bueno, el inicio siempre es un problema, una pregunta. Y en este sentido, inaugurar un espacio de escuela de formación es inaugurar un espacio con obligación a traer problemas. Y en este sentido, problemas políticos, problemas de la órbita gremial y problemas de las prácticas colectivas. Y en este sentido, poder compartirlos, dar espacio a esos problemas, implica pensar los marcos teóricos de nuestra acción. Todos pensarán, pero bueno, yo hago en relación a cómo vienen las demandas, en relación a la coyuntura. Bueno, eso también es un marco teórico. Explicitar los marcos teóricos a lo largo de los encuentros, contar los problemas que cada uno comprende, visualiza en su práctica militante, nos permite un poco, viene a cuento aquella pancarta de una ruptura amorosa que dice no sos vos, es tu marco teórico. Un poco traer a cuenta qué pensamos para hacer lo que hacemos. Y en ese sentido, nosotros vamos a proponerle una serie de herramientas teóricas, una serie de herramientas teóricas en una caja de herramientas que permanece abierta para que le podamos insertar también palabras que traigan los compañeros y palabras que traemos el equipo responsable de acción. Así que, a lo largo de estos tres encuentros, vamos a hacer cosas con palabras. Vamos a recorrer conocimiento con palabras. Si entramos con una palabra, queremos que este curso, que es el inicio de la escuela de formación, termine con conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y concepto? Es que cada uno, cada quien de los que participan, pueda usar esa palabra para comprender, no solamente lo que le pasa, sino para poder ver dónde puede encontrar una mirada para solucionarlo. Y en ese sentido, un concepto es una herramienta y es un arma de la crítica. Porque si estamos presentes en este espacio, es porque queremos transformar la realidad preexistente, la realidad que nos rodea. Por eso, en esta primera instancia, entablamos dos grandes conceptos, dos grandes palabras, tres grandes palabras, disculpen, que son identidades, territorios y poder popular. Estas tres instancias nosotros no las vamos a poder definir. Porque son tres dimensiones que cada uno la utiliza en su vida diaria y nosotros también podemos tener alguna utilización. Pero al fin y al cabo, vamos a lograr definirla solo en la práctica. Al explicitar ese marco teórico, estamos explicitando la posibilidad de resolver contradicciones internas que podemos tener en nuestra organización, contradicciones internas que podemos tener a lo largo de la práctica y también poder comunicarnos entre nosotros y ir estableciendo rasgos, aspectos, identidades que están en constante transformación. Solamente en esta breve presentación, no quiero cerrar sin antes decirles que todos y todas están convocadas y convocados a ser dirigentes. Gracias, Matías. Ahora va el otro Matías. Tú, Té. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. ¿Cómo están? Ahí, siguiendo lo que planteaba Mati como presentación de este curso, la idea es contarles que está pensado también desde la perspectiva de la educación popular, que es la educación, los procesos educativos que llevamos adelante como pueblo. y él justamente hablaba de la palabra y, bueno, la gran centralidad que tiene en estos procesos. La idea es un poquito, desde ese paradigma, desde esa mirada, recuperar los saberes comunitarios, esos que vamos construyendo y circulando y poder decir, poder mostrar que sabemos cómo queremos vivir porque todos los días estamos resistiendo en los territorios y trabajando para que, como dicen los hermanos y las hermanas Aymara, todos tengan todo, que alcance para todos, que a nadie le falte nada y que todos vayamos juntos y juntas. Y en ese camino construimos muchos saberes que van transformando la realidad en el cotidiano. Así que la idea es poner en valor y recuperar esos saberes. Y otra característica que nos aporta la larga historia de la educación popular en nuestro continente es la del diálogo de saberes. La idea es que este espacio nos permita llevar adelante ese diálogo de saberes, conocer nuestras experiencias, porque muchos y muchas no nos conocemos, no sabemos lo que hacemos, y nos parece necesario, como planteaba Omar en el arranque, que esos sueños vayan acompañados del proceso organizativo. Bueno, lo primero es conocer lo que hacemos todos los días en todo el territorio, y este espacio pretende eso desde este diálogo de saberes. Y un diálogo que implica la toma de la palabra, ¿no? Como decía Matías recién, necesitamos que cada trabajador, que cada trabajadora tome la palabra, tenemos una historia para contar, tenemos experiencias para mostrar, en un contexto de gran concentración de medios, donde los poderosos acaparan la justicia, donde parece no haber grietas o son muy difíciles de encontrar, donde hay un avance de los sentidos comunes conservadores en la sociedad, donde nos quieren sembrar el miedo, es fundamental que cada uno de nosotros y de nosotras tome la palabra y muestre la realidad del pueblo, y que esa realidad también se va transformando día a día. ¿Qué tiene que ver también con recuperar la tradición de nuestra central? En esas grandes marchas, en ese caminar, en el barrio, en la olla, en el mate con los vecinos y las vecinas, en cada pequeño gesto donde está la central, donde está cada uno de nosotros y nosotras, es tomar la palabra y construir desde abajo ese otro mundo posible. Con esa intención, la idea es generar estos encuentros a través del Zoom, vamos a procurar que todos y todas podamos entrar y un poquito se van a organizar con un primer momento de exposición, a partir de algunos disparadores. La intención es que el corazón de cada uno de esos encuentros sea el trabajo en comisiones, en talleres, para que pueda circular la palabra, para que nos conozcamos y para construir colectivamente. Y finalmente un tercer momento de puesta en común, de cierre. Así que vamos a tratar de aprovechar esta tecnología para hacerlo lo más parecido a lo que solemos hacer. Vamos a también tener el WhatsApp a disposición para estar en contacto, comunicarnos, para que nos conozcamos y para que nos conozcamos y para que nos conozcamos. Vamos a tratar de que ese proceso que va a ser de encuentros una vez por mes, le podamos dar una continuidad y que eso también favorezca la organización. Algo importante es que en estos días, a partir de hoy, les vamos a estar acercando el formulario de inscripción justamente para tener un registro y asegurar que a cada uno y a cada una no le lleguen las invitaciones a estos encuentros, así como los materiales. y podamos mantener el contacto para cualquier tipo de duda que surja. Así que las iremos igual despejando a lo largo del camino. El próximo encuentro, el primero, digamos, del curso en sí, será el sábado 24 de octubre, es decir, no el próximo sábado, sino el siguiente, y después tendremos uno en noviembre y uno en diciembre. Bueno, para no extenderme más, quisiera cerrar con un pequeño fragmento de Tejada Gómez que nos parece que sintetiza o puede sintetizar el espíritu de este curso. Y dice así, Geografía que anda, rostro de muchos rostros, manos de hacer la vida y deshacer la muerte, venimos dando tumbos como el lecho de un río. Ahí vamos trepidando el grito colectivo, la canción tumultuosa, la palabra con hueso, de modo que la historia no se cuente por héroes, solos y descarnados como dioses terrestres, sino por el abono popular y multánime que subyace en la lúcida rebeldía del pueblo. Muchas gracias, Tutte. Buenas tardes de nuevo a todas, todos, todes. Felicitar, una vez más, ya venimos de varias felicitaciones con la Secretaría de Formación y todo este equipo tan joven y maravilloso que viene acompañando todas estas instancias de autoformación tan imprescindibles. Y, bueno, obviamente también mencionar para el anterior encuentro de formación que tuvimos, que fue el de construyendo territorios con perspectiva de género, también mencionar a Silvia León, a Silvi Bergaglio y todas las compas del equipo de género de la central. Digo desafío enorme en estos tiempos de tanta desazón, de tanta tristeza, de tanta penuria, de tanto bajón también, no solamente por lamentar pérdidas de vidas humanas, de compañeros también, que nos está llevando esta pandemia que no sabemos cómo confrontar, no sabemos cómo enfrentar ni cómo defendernos de ella, que no sea a través de el aislamiento corporal, quiero decir, el aislamiento del abrazo, el aislamiento de ese contacto en las calles, en las reuniones nacionales, en los cursos de formación, en los talleres de formación. Pero también aprovechando una herramienta que es netamente del capitalismo y que nos la quieren imponer como que llegó para quedarse, que es la virtualidad, y que muchos agoreros del neoliberalismo nos vienen a querer decir ahora que les maestres son reemplazables, les docentes, por una clase virtual grabada, nosotros decimos que no, no es así, nada reemplaza la educación presencial, nada reemplaza el contacto pedagógico de manera presencial, el vínculo humano, las miradas, el afecto, nada lo reemplaza. Pero en el mientras tanto, como siempre decimos que no nos han vencido y como esta pandemia no nos va a venir a vencer el espíritu y las ganas de seguir construyendo y de abrazar las causas colectivas, aprovechamos esta herramienta en favor del hombre, como decimos, ¿no? El del hombre, la mujer y las diversidades, obvio, pero decimos la tecnología y el servicio del hombre, no el hombre al servicio y rehén de estas tecnologías. Así que bienvenida sea porque nos permite hoy, siendo un día en el cual por lo menos las mujeres y diversidades nos estaríamos encontrando en San Luis, en el Encuentro Nacional de Mujeres, no podemos por la pandemia, pero sí podemos encontrarnos acá para seguir creciendo juntes. Y bueno, experiencia maravillosa es la del curso anterior que me tocó no solamente acompañarlo como vengo a acompañar este lanzamiento también como parte de la conducción de la central, sino que también lo acompañé como alumna. Hice todos los tramos y tan exitoso fue que hubo que agregar otro sábado más porque verdaderamente fue un lujo la riqueza y porque todas y todes aprendemos escuchándonos, ¿no? No siempre es el discurso y porque es maravilloso todo lo que tenemos para dar y todo lo que aprendemos sobre todo de las jóvenes y las más jóvenes. Entonces, eso está bueno y creo que es lo que también le abre la cabeza y las mentes a todos nuestros cuadros dirigentes dentro de la central. Y quiero decir que a la FENAP le quedó chico también, ¿no? Porque hubiera sido un curso ideal para un taller para que hiciéramos todas las organizaciones de nuestra CTA del mismo modo que estoy segura que va a ser esto. Porque cuando definimos territorio, bueno, hay que hablar del territorio, ¿no? Yo soy universitaria y la universidad es mi territorio y construyo la CTA y la CTA es mi territorio y todos los territorios en los cuales establecemos relaciones interpersonales y actuamos de manera solidaria y colectiva es el territorio en disputa que tenemos contra la lógica individualista, la lógica neoliberal, la lógica colonizadora, bueno, y todo lo que ya venimos venimos tanto interpelando nosotros desde que nos conformamos como CTA. así que me parece que es una instancia una apuesta muy alta, una apuesta muy alta que saludo porque la venimos replicando, digamos, en distintos espacios, yo vengo ahora, recién salgo de una reunión también del espacio educativo internacional donde también estamos hablando de una escuela de formación sindical y esto de que también la pandemia por ahí nos hace olvidar de los derechos o en el sálvese como podamos todos los días olvidamos reivindicar y afianzar y dar a conocer nuestros derechos, bueno, esos derechos que hoy nos quieren llevar como clase trabajadora y nosotros decimos vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir en la trinchera, pero tenemos plena conciencia de que tenemos derechos conquistados a lo largo de una historia muy vasta del movimiento obrero argentino, que no nació pobre en nuestra patria, que la fueron empobreciendo los gobiernos neoliberales, los gobiernos entreguistas, que hoy estamos en un momento de disputa también con una derecha muy, muy envalentonada, una derecha muy decidida a no ceder privilegios, pero que es precisamente desde esta disputa en cada uno de los territorios donde nosotros vamos a poder afianzar nuestra identidad de clase y defender esos derechos que nos quieren arrancar y conquistar nuevos. Así que celebro nada más esto, parte indisociable de la organización, es concientización, organización y lucha. Para nosotros dentro de esa concientización es la formación, la formación va de la mano con cada una de nuestras luchas en la calle, así que saludo grande a la FENAT y también saludo que todas estas formaciones tengan una enorme perspectiva de género, porque es eso, las mujeres, no discutimos derechos de las mujeres, las mujeres, hablamos de la deuda externa, hablamos de la distribución de la riqueza, hablamos del extractivismo, hablamos de todos los temas que discute la política en la Argentina, porque de eso se trata. Muchas fuerzas, compañeras, muchas gracias, Omar, Cintia, compas de toda la central, orgullosa. Gracias. Gracias, Claudia, buenísimo. Es con perspectiva de género y con perspectiva del rol protagónico de nuestros pibes y nuestras pibas también, así que son ejes que nos van a atravesar en esta formación política del territorio. Cachorro. Con varios ya nos habíamos saludado, estoy feliz, creo que se esté lanzando esta escuela y que esta escuela ponga en marcha un proceso de formación política de los cuadros de la Federación Nacional Territorial, viene a cubrir y a fortalecer uno de los aspectos que nos habíamos planteado hace dos años atrás cuando nació la FENAT, que si bien como decía Omar es portadora de una mochila de experiencias muy importantes anteriores a aquel encuentro en Río Cuarto, en la Universidad de Río Cuarto, también es cierto de que nació en una etapa nueva de la CTA autónoma. una etapa nueva porque era en plena confrontación con un gobierno neoliberal en un momento muy grande de defensiva de nuestro pueblo por las agresiones que el gobierno de Macri descargaba y porque también al interior de la CTA autónoma había un fuerte debate y proceso de discusión política. La constitución de la FENAT fue previa meses antes que las elecciones para elegir nuevas autoridades en la CTA autónoma y entonces era una apuesta fundamental a recuperar un debate político al interior de la central porque la central no nació para ser una mala copia de la CGT. No nació simplemente porque en esa otra central había burócratas y empresarios. sino que nació fundamentalmente por la conciencia de que la ofensiva del sistema capitalista en los años de la dictadura genocida en los años del plan Cóndor que llevó adelante el imperio de Estados Unidos en todos los países de la región de Latinoamérica lo que había abierto era un proceso de transformación estructurales muy profundas en los países dependientes como el nuestro y que para enfrentar ese proceso no alcanzaba simplemente de resistir sino que era necesario construir nuevas formas de organización y de unidad política de la clase trabajadora para enfrentar esos desafíos. Tan es así que todavía lo estamos afrontando porque si uno mira los últimos datos de pobreza y desocupación que se publicaron días atrás vamos a encontrarnos no solamente con la gravedad con la magnitud brutal de esos datos que traducido en vidas humanas demuestran que el sector de la niñez y el sector de los adultos mayores son los sectores más afectados sino que es como una escalera en realidad yo diría un gran tobogán que comenzó en su punto más alto en los años en el año 76 con la dictadura genocida de de Videla y Martínez de Hoz y que aún hoy a pesar de 37 años de vida democrática en nuestro país seguimos desbarrancándonos en ese tobogán entonces en ese momento el debate al interior de la CTA autónoma me refiero hace ya tres años atrás dos años y pico cuando se estructuró la FENAP era parte de ratificar el motivo central de nuestra de por qué nació una central de trabajadores de por qué era necesario construir nuevas formas de articulación de participación y de unidad política de la clase trabajadora y para ello era fundamental incorporar en la historia del sindicalismo argentino en tan importante historia de 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 debates y de protagonismo políticos de Huerta Grande de la Falda de la resistencia contra la fusiladora de la CGT de los argentinos de los años de resistencia contra la dictadura había que abrir un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo es el desafío que asumió la CTA y muchos compañeros y compañeras de los barrios con distintas con distintas suertes de organización porque yo recuerdo que la primera organización que se incorporó a la CTA a la CTA fue el sindicato de desocupados muy difícil de crear una organización que nacía para desaparecer porque los desocupados se organizaban para dejar de ser tales y ser trabajadores ocupados esa primera experiencia que era una manera de ingresar en un tiempo donde la desocupación producto del capitalismo de descarte como lo llama el Papa Francisco es echar al descarte a millones de hombres y mujeres de niñas y de adultos mayores de niños y de adultas mayores entonces esas formas de organización estuvieron en el territorio estuvieron muy ligadas a la experiencia por sí misma de la CTA y entonces cuando nació la FENAT no solamente era una manera de reafirmarnos en el sendero en esos valores y en ese espíritu fundacional de la CTA autónoma sino en volver a darle protagonismo o fortalecer mejor dicho el protagonismo de la organización de las trabajadoras y de los trabajadores en los barrios en los merenderos en los comedores en la lucha contra el hambre en la organización de cooperativas en en esa en ese en eso tan difícil de de poder medir pero que es tan extraordinario que es como los hombres y mujeres las pibas y los pibes en los barrios se inventan el trabajo para sobrevivir y se organizan en torno de inventar nuevos laburos ahora eso requería también un tiempo nuevo en este tiempo nuevo que se daba en ese año 2018 era también una manera de pensar una organización con alto nivel de autonomía de las organizaciones del territorio que así como en la CTA tenía una importante presencia producto de razones históricas de cuestiones estructurales los sindicatos que tenemos como en el caso de nuestra ATE más de 100 años más de 95 años perdón y por esas razones con fuerte influencia al interior de la CTA autónoma ya en ese momento era necesario que la FENAP se desarrollara la organización en el territorio se desarrollara con una con perfil identidad y con no solamente con prepotencia de trabajo sino con prepotencia de identidad y de capacidad propia de organizar a los trabajadores por eso es que esto de que hoy estemos haciendo lanzando la escuela creo que le falta nombre aún si no me equivoco es la escuela de la FENAP yo propongo uno para que y después voy a explicar por qué propongo uno para que lo tengan en cuenta Carlos Cajade pero bueno ustedes lo charlarán y lo resolverán después voy a contar por qué esta escuela viene a poner el acento en la importancia fundamental de construir de 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 preparar cuadros de formación de fuerte formación política cuadros que cuando uno cuando quedan solos sean capaces de recrear la organización cuando la lucha por la sobrevivencia encuentre un techo sean capaces de construir y de proponer nuevos horizontes para seguir construyendo nuevas propuestas de trabajo de organización para no solamente para sobrevivir sino para vivir cuadros políticos que puedan pensarse no solamente para sobrevivir en el territorio como lo hacemos peleando contra el hambre y ahora preparando esa esa tarea enorme de construir una Argentina sin hambre y poniendo a la FENAT como actor principal en ese desafío sino también ser capaces de proponer formas de desarrollo económico social cultural que pueda no solamente superar el drama y el crimen del hambre sino también construir nuevos caminos de desarrollo soberano y de justicia para nuestro pueblo la conformación de la escuela tiene fundamentalmente ese sentido yo lo veo así y lo lo comparto desde esta mirada yo me imagino que esta escuela de cuadros dentro de un año no más sea capaz de irradiar en todo el territorio nacional y que ya no seamos solamente 14 provincias sino que seamos la 24 y que si hoy estamos en 500 municipios de los 2.220 podamos estar organizados en por lo menos 1.500 municipios de todo el país porque la formación política lo que hace es que cada uno cada una de nosotros de los que integramos la organización no depende de otro para hacer lo que tiene que hacer es un sembrador es una sembradora es una multiplicadora de capacidad de construir poder popular y entonces hoy a la mañana les cuento la anécdota porque no me la quiero olvidar hoy a la mañana me invitaron a un a una un seminario que se va a hacer y uno va a comenzar con un homenaje al padre Carlos Cajade acá en La Plata una referencia sin duda pero Carlos Cajade fue el primer secretario de derechos humanos de la CTA en la provincia de Buenos Aires y Alberto Morlaquetti su compañero y hermano entre los cuales fundaron el movimiento chicos del pueblo dieron otro significaron otro de los hitos fundamentales de la CTA porque ya no solamente incorporamos desocupados o subocupados o cooperativistas o trabajadores autogestionados que se animaban a ocupar las fábricas que los patrones cerraban sino que incorporamos también a las niñas y a los niños más de 300.000 pibas y pibes eran parte de ese movimiento chicos del pueblo era con esa incorporación la CTA ratificaba esa voluntad de construir un nuevo modelo sindical de de concebir que esas niñas y niños trabajadores y trabajadoras eran parte de nuestra clase y que por lo tanto tenían el desafío y la decisión de ser protagonista y la CTA era capaz de acogerlos y de alentarlos acunarlos y alentarlos en el desafío de esa lucha de hecho seguramente varios porque los conozco porque las conozco son hoy son importantísimos dirigentes de nuestra CTA autónoma y hoy están acá en esta escuela y en otros espacios que hoy forman parte de nuestra central entonces para mí esa memoria de Carlos Cajada de Alberto Monlaquetti de aquellos compañeros y compañeras que se animaron a tomar las fábricas para desarrollar la vida y experiencias fundamentales de empresas recuperadas como los compañeros y compañeras de la UCT recuerdo Mario Barrios a Diego Ledesma se me vienen a memoria ahora ellos y podríamos mencionar muchas experiencias de organización cooperativa que se están nutriendo de experiencias extraordinarias yo no quiero dejar de mencionar que están acá las compañeras de 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 las nuevas organizaciones de mujeres que se han ido organizando incorporando en la en la FENAP porque seguimos incorporando nuevas realidades este así que ahí la veo a Guadalupe estaban las compañeras de de Moreno también y de otros de General Rodríguez y de otros lugares para mí es muy importante que la FENAP siga creciendo y siga fortaleciendo su propia identidad su propia capacidad de formar cuadro y de organizarse en el territorio y por último no quiero abusar identidad territorio y poder popular no quiero dejar de mencionarlo no quiero dejar de mencionarlo el valor de plantear estos ejes primero para dar una breve opinión segundo porque creo que estamos en un momento muy crucial de la Argentina creo que está pasando un gran tornado y está desuniendo y rompiendo todo a su paso no solamente el tejido económico social sino también el tejido cultural y eso va a traer importantísimos y muy negativos efectos sobre el conjunto de nuestra realidad social política y cultural por eso es que creo que hay que incorporar en cada una de nuestras organizaciones mucha voluntad de unidad mucha voluntad de unidad de tenernos paciencia de sabernos escuchar de pensar y decidir juntos y juntas pero fundamentalmente no solamente tener en cuenta las respuestas a las urgencias cotidianas sino también la necesidad de tener pensamiento estratégico porque en en esta crisis que estamos atravesando lo que hay es una gran crisis del sistema capitalista hay una gran crisis humanitaria que va a requerir de la clase trabajadora un pensamiento estratégico para alumbrar un nuevo modelo de sociedad es imposible pelear en la lucha contra el hambre es imposible pelear en la lucha contra la desocupación es imposible pelear en la lucha en defensa de los derechos cotidianos que tenemos como pueblo y como clase trabajadora si no lo acompañamos de un pensamiento estratégico y el pensamiento estratégico es animarnos a pensar imaginar soñar y hacer realidad utopía la utopía de una nueva sociedad y eso es lo que nos va a alimentar eso es lo que nos alienta es el en la nafta que alimenta nuestros motores interiores y exteriores el territorio el territorio es muy vasto no es solamente el barrio es también la universidad como decía como decía Claudia es también el partido político es también la iglesia de la corriente de pensamiento que sea es también el sindicato y es también el club de barrio el territorio es allí donde se reúne y cotidianamente el pueblo desarrolla sus sueños y afronta sus dolores y urgencias decía un compañero el otro día Gonzalo Chávez que pueblo es la unidad política de la diversidad popular o sea hay que asumir que somos una diversidad que no alcanza con la identidad de la clase trabajadora para ser capaces de construir unidad del movimiento popular porque si bien los trabajadores y las trabajadoras somos portadores de ideología somos portadores de intereses y de valores la solidaridad la equidad la justicia lo colectivo también esa identidad tiene que integrarse con la identidad de un pueblo que está construyendo un nuevo destino tanto en la Argentina como todo en América Latina y el Caribe por eso territorio identidad y poder popular son aspectos fundamentales para encontrar la fuerza que necesitamos para salir de esta crisis terminal esta crisis humanitaria la que nos ha traído el sistema capitalista de la cual la pandemia ha venido a agravarla pero es un componente más de esa crisis no es en sí mismo la crisis entonces compañeras compañeros estamos en un momento muy turbulento de la vida de nuestras sociedades esta crisis nos quiere arrinconar en la pobreza en el hambre y en la desocupación pero fundamentalmente en la cultura de la supervivencia y nosotros vamos a salir de este laberinto por arriba con capacidad de soñar una sociedad distinta con capacidad de que cada una de las organizaciones diversas que formamos la FENAT y que formamos la CTA Autónoma seamos capaces de unirnos en torno de una estrategia de poder popular una estrategia de poder político de la clase trabajadora y de unidad con el conjunto de nuestro pueblo para construir una sociedad de nuevo tipo así que con todas estas convicciones con toda esta alegría con toda esta con esta mochila de referencias históricas que tenemos que nos han venido acompañando hasta aquí yo saludo sinceramente saludo muy feliz y les doy gracias a las compañeras y a los compañeros de de la FENAT para que con cada una de las organizaciones que forman parte con ellas con el MAP con las distintas organizaciones que forman parte de nuestra de nuestra FENAT sean capaces de construir una organización no una organización de unicato una organización poderosa para unir a los trabajadores y trabajadoras en el territorio y ser parte de un proyecto de poder emancipador en la Argentina y en Latinoamérica fuerza adelante y de nuevo muchas gracias 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 cachorro como siempre la claridad y bueno que decir como quien no queda cosa y deslizaste el nombre Carlito un compañero que para nosotros obviamente quienes venimos y quienes compartimos la construcción del movimiento es es un nombre de referencia de referencia para la construcción de poder popular para la construcción de la vida digna gracias gracias por hacerme un lugarcito en el grupo porque desbordó de compañeras y compañeros esto maravilloso así pude estar y entrar y compartir un ratito con ustedes felicitarlas felicitarlos y felicitarles a todos por supuesto ahí está Daniela tratando de hablar volví volví Dani Dani sigo hablando bueno felicitarlos decía y felicitarlas porque por supuesto como ya dijeron todos los compañeros y compañeras que hablaron antes que yo esto es una iniciativa política enorme porque bueno la capacitación además de abrirnos la cabeza es como siempre decimos un instrumento de transformación que también nos abre el corazón nos abre el corazón como plantearon los compañeros y la principal transformación pasa por ahí cuando nos tocan las fibras íntimas nos transforma en nuestros propios pensamientos en nuestras propias prácticas y también con esta mirada de detenimiento revolucionario que nosotros y nosotras siempre hemos sido característicos de nuestra central pensar en nuestros nuevos modelos emocionada porque recordar y escuchar tanto a Claudia como a Cachorro y a los compañeros nos hace recordar toda la historia de nuestra organización la historia de nuestra CTA Autónoma acá hay muchísimas organizaciones que forman parte de la FENAT que hace años que vienen construyendo desde niñez desde territorio desde los barrios desde la defensa de los puestos de trabajo y también hay organizaciones nuevas que se están incorporando y con este crisol de organizaciones se nutre la FENAT solamente plantear también los tres los tres ejes centrales que ustedes plantearon me han hecho también pensar y reflexionar y no son cualquiera no son temas sencillos sino que son temas centrales y estratégicos para pensar y para formarnos y para debatir y para construir pensamiento en nuestra central nosotras siempre decimos el concepto unido de territorio con nuestro cuerpo decimos desde las mujeres y desde los feminismos y desde los pueblos ancestrales que nuestros cuerpos son nuestros territorios y nuestros territorios son nuestros cuerpos entonces pensar en el territorio también en lo que significa en este momento y no puedo dejar de plantearlo porque fue una de las situaciones más conmovedoras que tuvimos en el curso de formación de género es pensar también construcciones de poder que terminen con la violencia machista en nuestros territorios en nuestros cuerpos pero también pensar formas organizativas y construcción popular que termine también con el modelo extractivista de nuestros territorios y de nuestras vidas así que me parece que son temas profundamente políticos y bueno por supuesto esperamos que esta formación que hoy empieza esta escuela que ya casi tiene un nombre casi tiene un nombre nos aporte transformaciones pero también nuevas miradas y nuevas propuestas en la construcción de poder popular que es lo que necesitamos y sentimos que hemos hecho muchísimo muchísimo la historia de nuestro pueblo y de nuestra central habla de construcciones nuevas de poder popular pero entendemos que hay que recrear este poder hay que pensar hay que pensar formas nuevas de construcción de poder más democráticas más participativas más horizontales ¿no? en la que todas y todos y todos nosotros seamos dirigentes de primera línea como lo somos cotidianamente poniendo el cuerpo en cada uno de nuestros lugares así que bueno un abrazo para todos y para todas y fuerza a esta esta formación que seguramente no vamos a ser los mismos luego que terminemos la misma abrazo gracias Silvia querida como siempre un placer bueno y muchas gracias digo porque Silvia también conjuntamente con Cintia con Leonor con Natalia con Silvia de Córdoba fueron las que y con Dani las que protagonizaron y llevaron adelante ese encuentro maravilloso de compañeras y diversidades a través de fue la apuesta la primera apuesta de esta escuela digamos fue el puntapié inicial fue la preparatoria para para esta escuela digo entonces digo Silvia muchísimas gracias igual que Claudia creo que había pedido la palabra Loli de Leyes Nacional si está por ahí Loli te fuiste Loli si acá estoy hola a todos nada quería saludar a Cachorro pero se fue lo escucho hablar y se me las y los pelos se me se me paran pero no importa ya tendré otra oportunidad solamente quería agradecer en nombre de todo el equipo que está acá buscar después si con Daniela o con vos podemos encontrar de otra manera porque nosotras somos 98 pero casi 64 entraban a esta clase y entramos 6 así que no sé cómo podemos hacer son importantes porque son referentes directamente provinciales y bueno nosotras somos nuevas en este campo de lo que es gremial solamente trabajamos socialmente siempre y bueno es muy importante para nosotras poder aprender agradecida total sabés que fui la primera que empezó a gritar nosotras cuando nos dijiste y nada bueno quería contarle que ya lo hablamos nosotros al resto que nos agarramos la bandera de la FENAP como nuestra que te volvemos loco Omar loco por teléfono te preguntamos y queremos aprender y todo el tiempo te estamos y bueno nada querer contarle a los demás a los restos de los compañeros de la FENAP que en conjunto con vos organizándonos y pidiéndote permiso en los pequeños barrios y pueblos de todo el país estamos próximos a abrir más de 60 sedes de la FENAP en todo el país obviamente de la mano de la CTA con la bandera que no se escucha me dicen Leo yo no veo a nadie tengo los carteles como cerrados a todos no sé si me escuchan si se le escucha yo los veo a todos negros no veo la cara de nadie bueno nada son recontentas algo que se habló con el equipo y son más de 60 no tengo el número pero son 60 sedes que se abren para representar a la FENAP en todo el país muy humildes en nuestras casas poniendo a disposición lo poquito que tenemos en ayudar tecnológicamente quizás a los demás y bueno ir construyendo como siempre de tu mano de la mano de Guadalupe Salvania que no nos suelta nunca nos lleva para todos lados nos enseña y nada más que agradecidas y felices de poder participar y venir a aprender así que gracias gracias a todos por esta oportunidad muchas gracias Loli muchas gracias por la noticia de las 60 sedes de la FENAP algo yo sabía la de Punta la de Alto o no la de San Luis las otras no sabía así que bueno bien ahí donde plantamos bandera plantamos esperanza compañera así que muchísimas gracias felicitaciones bueno queremos desde Vierna desde la Guadalupe Rebelde la organización territorial que estamos laburando en el 2 de enero y en otros bancos de la ciudad de Vierna con esta mirada de la FENAP ahora más que nada más orgulloso que nunca saludar y celebrar esta propuesta la propuesta de formación que para nosotras nosotres y nosotros es importantísimo es una herramienta que nos brinda que el conocimiento y el saber circule que no quede solamente en algunas personas sino que sea algo que podamos tener todos y que de alguna manera accionar a partir de ahí así que bueno laburando en los barrios estamos con la mesa de los barrios populares tenemos más de 10 barrios acá activos y felices de estar dentro de la de la FENAP y bueno eso seguir encontrándonos ayer le contaba a Omar de que estaba muy contenta de lo que fue el encuentro de género nos sirvió un montón o sea nos fortaleció como organización y nos a las compañeras sobre todo algo que rescatamos fue la cuestión de saber que no estamos solas que somos un montón y que vamos a tirar el patriarcado y como decía la compañera Leonor no estamos solamente para para hacer el guiso o eso que es muy importante pero también estamos para para dirigir y para llevar adelante esos sueños que nos estamos construyendo día a día por nuestras niñezes y nuestras adolescentes sobre todo así que bueno los saludamos desde viernes y cuentan con nosotros para llevar adelante esos sueños saludos hola buenas tardes se escucha bien dale dale que va bueno celebrar este espacio que vamos a comenzar todos y bueno decir que los compañeros acá en Río Negro los que hemos llevado esta información están muy contentos están viendo la manera porque bueno vamos a tener problemas para conectarnos pero viendo la manera de poder participar la mayor cantidad posible y eso estamos contentos de poder tener otra capacitación porque en el territorio lo que nos falta a todos acá porque hemos comenzado también hace dos años nosotros hacer este con la FENAT territorio es capacitarnos así que en cada capacitación estaremos poniendo el cuerpo y tratando de participar todo lo que más podamos porque reconocemos que es lo que necesitamos para poder avanzar en el territorio y bueno mandarles un abrazo grande a todos que se cuiden muchísimo y estamos en contacto bueno hola buenas tardes compañeras compañeros compañeres realmente celebro la iniciativa esto que es muy necesario para todos nosotros la construcción la formación y y feliz porque acá en Jujuy estamos coordinando con las con los nuevos movimientos o sea con los movimientos de los pueblos originarios de levantar las banderas las banderas de la FENAT junto al movimiento ola que también se sumó hace poquito a la FENAT y y bueno y eso seguir construyendo lo que estamos haciendo en el territorio viendo las necesidades de todos los compañeros y compañeras y sobre todo estando en estos momentos que el país y nuestra sociedad nos necesita acompañar ante la crisis con lo poquito que tenemos o con lo mucho o con o salir con la solidaridad de cada uno de nosotros realmente vuelvo a decir agradezco a todos agradezco a la FENAT a la comisión y bueno celebrar que en Jujuy se van a levantar las banderas aquí con los movimientos de los pueblos originarios con los movimientos ola y bueno y con todos los movimientos que se sumen prontamente Buenas tardes compañeras compañeros compañeros antes que nada muy emocionada y muy contenta por este acto de lanzamiento de la escuela de formación algo tan sentido y tan necesario para cada una de nosotras nosotros y nosotros en nuestro territorio la formación es esencial para cada uno y para el crecimiento de nuestras organizaciones así que celebro este lanzamiento y ojalá seamos muchos muchas y muchas las que nos inscribamos como lo hicieron muchas compañeras y compañeres en el curso de formación de género yo creo que cortito y retomando algunas cuestiones que dijiste al principio Omar y que Claudia y Silvia también rectificaron para nosotras como FENAR totalmente esencial primordial cambiar nuestros territorios cambiar nuestros lugares cambiar nuestras vidas la FENAR es una herramienta de nuestra central que viene a poner justamente y a visibilizar todo aquello que en nuestros barrios hacemos pero también todo lo que en nuestros barrios pasa y sucede la realidad en la que atravesamos cada día por eso yo celebro que la FENAR crezca cada día en los territorios pero que también ese crecimiento de número se dé con un crecimiento de conciencia con un crecimiento de identidad de quienes somos de para qué estamos de por qué estamos de a dónde vamos qué queremos construir entendiendo y sabiendo que es desde la central y nuestra FENAR sus banderas principales son ni un pibe ni una piba menos y el hambre es un crimen pero que cada una de las cosas que nosotros llevamos adelante en nuestro territorio es justamente para que nuestros merenderos y nuestros comedores dejen de existir para que nuestras hijas y nuestros hijos vuelvan con sus familias a comer en sus casas para que sus padres para que sus madres tengan trabajo digno para eso luchamos para eso construimos territorio y organización y en eso se hace grande nuestra FENAR y como nosotras decimos no va a haber cambio posible sin nosotras y sin nosotres y no va a haber formación posible si no hay una perspectiva de género si no se mira desde otro lugar si no se ve y se debate desde esto que nosotras decimos feminismo y llevamos adelante celebramos y celebro mucho el espacio pero también quiero decir por último algo que vos dijiste que me parece que para nosotras como FENAR es fundamental el cambio no va a ser sin nosotras no va a haber revolución posible sin nosotras y sin nosotras pero tampoco la va a haber sin nuestros pibes y nuestras pibas pro-catagonistas de esa historia si en cada uno de nuestros lugares si en cada una de nuestras organizaciones nuestros pibes y nuestras pibas no están a la par de nosotros protagonizando cada una de las luchas no nosotros por ello sino ellos junto a nosotras porque ya es insostenible la vida tal como ellas la viven tal como nosotros la vivimos así que celebro este paso de formación celebro que nuestra FENAR crezca y celebro que cada vez tengamos más identidad y más estrategia como clase trabajadora gracias ahí está yo también estoy aprendiendo me voy a quedar en el curso de Zoom vamos no voy a quedar pero me voy a quedar no, bueno este saludar esta iniciativa política como hicieron otros compañeros no voy a hablar mucho no voy a repetir porque creo yo me anoto todo lo que quiero decir y Leo sale antes que yo y ya dice todo ella así que saludarlos nada más quería saludar a Chabela que estaba por ahí recién pero parece que se fue Omar si se fue se fue bueno no no esto saludar a todos y todas las compañeras y todes y obviamente que estamos muy muy contentos aquellos compañeros compañeras que venimos militando en esta setea autónoma y sobre todo en el espacio de de niñeces nos pone muy nos reconforta muchísimo saber que nuevamente vamos a tener una escuela de formación política dentro de de este espacio que nuevamente vuelve a los territorios que uno nunca dejamos de 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 pertenecer y de militar así que bueno muchísimas gracias muy contentos acá con los compañeros las compañeras y saludos a todos los que no he podido saludar antes para quienes no nos conocen somos una organización política con el eje puesto en la niñez y estamos en Villa Fiorito en Loma de Zamora así que saludos buenas tardes a todos y todas la verdad bueno un gusto de estar participando en esta nueva formación política ya que nosotros somos una organización de trabajadoras sexuales muy reciente y estamos con la frenada de de todos lo que están haciendo y está bueno también para organizarnos dentro de lo que es los barrios y trabajar con con distintas problemáticas ¿no? tanto como los niños mujeres muchos que están sin trabajo así que desde acá un saludo grande y bueno adelante desde nuestra organización compañera Sandra de la plata está participando compañeras de Paraná entre Río Rosario y otras compañeras somos ocho organizadas que estamos y bueno un gusto a todas y todes por esta invitación y estaremos participando otra vez retomando lo que es la política y aprendiendo en el transcurrir de esto ¿no? y bueno estando en la CTA ¿qué más? bueno cuando escuché el nombre de Carlitos Cajade me emocioné muchísimo porque con él hemos hecho un camino en la plata bastante grande así que un recuerdo muy lindo buenas tardes gracias Susana y ahí la veo a Claudia también Carranza un abrazo a todas las compañeras Natalia hola ¿cómo están? bueno primero que nada buenas tardes a todas a todos y a todos la verdad que es una gran emoción el día de hoy empezar con esta escuela de formación política de la FENAS no es casual ¿no? la palabra política porque en las barriadas populares la política es algo malo es algo sucio es clientelismo es todo lo malo cuando nos presentamos como organización en las barriadas y decimos no la política no es mala o nosotros que hacemos política se miran enseguida con ojos de que no quieren saber nada ¿no? y lo primero que te dicen no queremos nada de política en los barrios porque de eso se encargaron quienes tuvieron el poder para enriquecerse quienes usaron la política para enriquecerse y para la corrupción y para utilizar a nuestras mujeres y disidencias en las barriadas hoy hablar de política gracias a la organización social gracias a la FENAS es transformar la realidad que hoy podamos llevar a las diferentes barriadas una escuela de formación política significa la transformación de la realidad y uno piensa ¿no? ¿por qué llega la política mala sucia en los barrios? justamente por eso ¿no? porque no la necesitan nosotros las barriadas las necesitamos más que nunca para dejar de sobrevivir y empezar a vivir entonces la decisión política que tuvo la FENAS de armar justamente cuadros políticos y tampoco es casual que la mayoría sean mujeres y que acá salgan dirigentes de la Federación Nacional Territorial la verdad que es un gran orgullo una gran emoción y la verdad da muchos nervios hace mucho no tenía tantos nervios en hablar y son todos compañeros y compañeras y compañeros que nos nos comunicamos todo el tiempo pero realmente es un gran paso y para nosotros tener la posibilidad que nuestros compañeros compañeras y compañeres de las barriadas empiecen a transformar desde la política la mirada que empiecen a poder sentarse con los diferentes funcionarios sabiendo que le pueden discutir igual igual y hasta inclusive darles lecciones de cómo transformar la realidad es muy importante es más importante de lo que nosotros creemos esta escuela de formación así que nada más espero que se multiplique este semillero que salgan muchas dirigentes de acá y que por supuesto vamos a transformar con esperanza con ternura y con organización popular nuestra situación en todos los barrios de nuestro país así que nada un abrazo muy grande a todos y gracias por dejarme ser parte de esta gran federación gracias gracias Nati bien bueno marimari compuche marimari pupeñi capulamuen un che guarané pinguen viedma guarriameu un che cta autónoma viedma peumanguen cumme cumme cusao cumme trauleín cumme alcutungain compañeras y compañeros yo soy desde viedma saludo una alegría enorme poder estar nuevamente en contacto estamos como dice la compañera bastante en contacto pero bueno hoy es una cuestión muy especial y también saludar a las compañeras hace un rato la veía a Valeria a Paola a Débora por ahí también compañeras de Gualmapu Rebelde Gualmapu que lucha este la verdad que una una alegría enorme y creo que hay como varias cuestiones ¿no? que yo creo que es interesante poder desarrollarlas en lo que va de esta escuela de formación y que tiene que ver acertadamente con algunas cuestiones que seguramente los recorren ¿no? como son las identidades como es el territorio y como es la construcción precisamente de un poder popular y no sé a veces alguna vez decíamos en alguna reunión de la mesa de la FENAR que las casualidades podríamos decir que no existen y hablábamos del nacimiento de la FENAR ¿no? para los pueblos originarios hay momentos de nacimiento momentos que se que se crece que se madura que se cosecha todo eso que ha venido haciendo los procesos y generalmente esos momentos y esos procesos de la vida son los que a veces no dan la garantía de que es lo que vamos a a dar como fruto ¿no? porque tiene que ser en el momento exacto que sembremos para poder tener una buena cosecha y las quienes saben de esto quienes saben de los movimientos territoriales saben que los momentos de nacimiento son cuando se comienza a gestar la vida y comienza a generarse un nuevo ciclo de la vida en estos espacios territoriales y la FENAR nace en ese momento exacto donde se va generando la vida de toda la naturaleza entonces creo que lo decíamos alguna vez es un proceso alentador y la verdad que la FENAR viene creciendo y viene madurando y seguramente la cosecha va a ser mucho más buena de la que hoy tenemos o sea que este proceso natural que estamos viviendo o somos parte de este proceso natural con esta organización y esto tiene que ver porque estamos hoy es 10 de octubre octubre es un mes simbólico para la lucha de los pueblos tiene varias cuestiones que seguramente se van a conmemorar se van a recordar y para nuestra América el 11 de octubre que es mañana tiene un significado muy especial en todas estas cuestiones desde la identidad desde lo territorial y desde la situación que han vivido nuestros pueblos por más de 528 años el 11 de octubre es el último día de libertad de los pueblos originarios de América después de esto va a venir una de las cachorros decía nos recorre un tornado y la verdad que en América tenemos no solamente tornados sino solamente virus que nos han recorrido por más de 500 años y también tenemos esa capacidad enorme de haber sobrevivido la resistencia y la lucha de nuestros pueblos que se fue acumulando que fue recogiendo que fue guardando todas estas experiencias más tarde o más temprano se van juntando para que de la resistencia pasemos a la ofensiva y yo creo que bueno parte de esto también es lo que vivimos quizás este gran tornado de este sistema capitalista destructor de muerte este también tiene en el cero de nuestra sociedad la gestación de la resistencia y la lucha que nació apenas comenzada esta gran invasión que hubo en nuestra América y parte de esto somos los que vamos construyendo digamos las distintas organizaciones por eso yo celebro y decía esto de que tengamos seguramente vamos a tener un muy buen trabajo y este es un poco el deseo ¿no? que tengamos un muy buen trabajo que tengamos buena palabra que tengamos una buena escucha esto creo que es el deseo para que nos recorra durante todo este tiempo de formación todos los saberes y los conocimientos que seguramente vamos a ir recogiendo y que seguramente nos van a ir formando en cada una de las organizaciones que conforman a nuestra a nuestro espacio territorial así que un poco simplemente compartir esta enorme alegría seguramente en el desarrollo de todo esto vamos a ir planteando desde cada espacio territorial qué es lo que nos pasa qué experiencia tenemos de lucha cómo hemos vivido y cómo vivimos cada uno de estos momentos que nos toca vivir y sin ninguna duda porque la experiencia de los pueblos así lo demuestra más tarde más temprano la victoria de los pueblos será efectiva así que un gran abrazo para todos un saludo desde acá desde el territorio del pueblo mapuche tehuelche y en todo caso repetir aquel viejo grito que inunda seguramente hoy gran parte de nuestro territorio que es Marichihuahua diez veces han intentado matarnos diez veces vamos a vencer hasta la victoria compañeros gracias Hugo impecable hasta la victoria siempre con ternura venceremos qué tal compañeros y compañeras primeramente agradecer la invitación nuevamente al lanzamiento de lo que es la escuela de política de la FENAP creo que es importante la construcción de un poder popular con una formación primeramente porque nos vas a llevar a los barrios a ver las perspectivas que tenemos de construir nuevas políticas públicas que a nosotros nos está haciendo mucha falta y lamentablemente tener que anunciar algo que acaba de pasar acá en Jujuy acaban de encontrar otra piba más víctima de la inseguridad hace no menos de veinte minutos y creo que es importante la construcción en los barrios la construcción que se está generando en la provincia de Jujuy y creo que articular con los diferentes sectores y empezar a trabajar sobre nuestros pibes y pibas que son víctimas de la inseguridad y la falta de políticas públicas que le ha decidido que está teniendo acá el gobierno de Jujuy y bueno creo que la formación y las escuelas de formación nos van a fortalecer en los barrios nos van a fortalecer a los dirigentes y dirigentas que vamos encaminando en este nuevo espacio y solicitar una vez más digamos que se haga un llamado acá en Jujuy en acompañamiento creo de todas las otras provincias por la emergencia que estamos pasando porque hoy volvimos a encontrar otra piba más que es víctima de la desidia y todo lo que está pasando acá en Jujuy lamentable que una piba de diecisiete años esté nuevamente en esta situación creo que ya la inseguridad que estamos viviendo es tremenda y creo que la fuerza y la unión de todos los compañeros y compañeras que se encuentran acá en la provincia de Jujuy y también el acompañamiento del resto de las provincias con lo que está pasando con lo que es el área de perspectiva de género y todo lo que viene padeciendo y bueno saludar a todos y agradecer nuevamente este espacio y creo que hay que solicitar una emergencia urgente acá en Jujuy porque no hace ni dos días las compañeras de diferentes sectores se presentaron en la legislatura a debatir sobre proyectos a debatir sobre las diferentes programáticas que están sufriendo los barrios y la violencia de las mujeres y hoy no pasaron ni veinticuatro horas y tenemos ya otra compañera que no está hoy con nosotros así que nada más que eso saludos a todos hola buenas tardes a todos gracias por la invitación soy de la organización Salvador Herrera está muy buena esta formación que venimos siempre en lucha en nuestro barrio con todas nuestras compañeras que trabajamos tanto en los comedores como en los merenderos y bueno hay que seguir para adelante yo creo y seguimos viste en nuestro barrio territorio es lo más hermoso que puede haber como decimos el trabajo laboral entre equipo con compañeras y fortalecerlo más todavía y tratar de salir adelante con esta pandemia lo que está pasando en estos momentos y que el hambre también las necesidades entonces el territorio es eso abarca mucho de ayudar y también darle mi saludo a mi compañero Carlos Esquiali que es de Secretaría también de Discapacidad como yo Secretaría de Discapacidad de CTA estamos también tratando de hacer nuevos proyectos también territoriales trabajar con las personas con discapacidad que tengan sus mismos derechos tanto como la tarjeta alimentaria y también el IFE si se puede así que para todos nuestro territorio de las organizaciones viste y también trabajamos en la parte de lo que es en estos momentos que vemos las violencias muchos maltratos hay mujeres que realmente se están separando y los comedores nos damos abasto también en este sentido porque estamos ayudando porque el Estado está ausente pasan muchas cosas hay muchos incendios también dentro de la villa por las malas conexiones así que la verdad que siempre me gustó formarme para capacitar a mis compañeras y le agradezco un montón a todos ustedes a Claudia Baygorria a León Silvia León a Cachorro Omar Pablo Espataro Pepe Peralta compañero y amigo de corazón Franco Armando así que gracias por la invitación y vamos a seguir para adelante porque seguimos trabajando como verán seguimos trabajando acá en el comedor seguimos haciendo amasando haciendo los pan casero con toda esa buena onda para que tengan por lo menos una merienda un arroz con leche algo los chicos así que muchas gracias y sigamos para adelante yo digo nunca hay que bajar como decía Omar con ternura venceremos a todos y somos las mujeres en este momento que realmente vemos la necesidad y lo que está pasando porque la situación de trabajo y aunque sea seguimos en la lucha también que somos esenciales somos esenciales para todos promotores de salud somos territorio somos de doda somos de todo somos múltiples las mujeres y creo que tenemos que seguir para adelante así que gracias Omar por tu invitación y gracias a todos ustedes y también a Jujuy porque soy muy jujeño y ojalá se componga la situación allá así que chicos muchísimas gracias para todos ustedes gracias Mabel gracias por estar ahí gracias por estar cotidianamente en el barrio poniéndole el cuerpo a la vida muchas gracias ahora Omar nos va a dar un cierre a este acto que hicimos tan accidentado pero tan rico de lanzamiento nada difícil porque las emociones lo atraviesan a uno emociones que tienen que ver con que ven muchas caras muchos compañeros muchas compañeras de recorrido esta apuesta que a pesar de la situación tan compleja tan difícil son compañeras y compañeros que cotidianamente tienen la capacidad el corazón la fuerza la cabeza el cuerpo para ponerle la realidad tan difícil y eso nos llena yo insisto en esto de la esperanza no es una esperanza boba ni una esperanza celestial es la esperanza de la capacidad de nuestra fortaleza de poder observarnos cotidianamente cómo vamos transitando nuestros territorios cómo vamos transitando nuestros corazones cómo vamos transitando nuestras tripas porque digo hay algo que nos pasa es que la vida nos pasa por el corazón por la cabeza pero también nos pasa por las tripas nos duele nos duele la realidad y ante esa realidad y ante ese dolor somos capaces de ponerles vida a la muerte cotidiana del sistema nosotros tenemos la capacidad de ponerle vida de ponerle vida cotidiana de ponerle esfuerzo de ponerle sueños tendremos que tener la capacidad de construir esa organización que se banque organizar a esos sueños organizar el territorio ahí en el chat alguien decía que Isabel el patriarcado no se va a caer lo vamos a tirar y si al patriarcado lo vamos a tirar al capitalismo lo vamos a tirar y para poder tirarlo hay que construir una fuerza organizada capaz de llevar a lo más alto a lo más alto y a lo más profundo nuestros sueños y nuestra ternura es por eso compañeras y compañeros que esta emoción de hoy encontrarnos esta emoción de poder vernos abrazarnos de una manera distinta pero abrazarnos creo que tiene que ver con esa lógica que nosotros nos planteamos de humanizar la política algo que decía Natalia para nosotros la política es esa forma de organizarnos para ser felices esa forma de organizarnos de abrazarnos esa forma de ternura que vamos encontrando en cada uno de nuestros espacios y nuestras organizaciones es por eso que además de los sueños de los abrazos tenemos que meterle formación tenemos que encontrarnos hacer circular la palabra hacer que difundir y reencontrarnos y reexistir en este mundo que es tan difícil porque la verdad que no solo queremos resistir no solo queremos decir aquello que no estamos de acuerdo queremos empezar a construir ese país digno libre y para todos y para todas es por eso que es tan necesario este proceso organizativo la ternura es capaz y será posible en el proceso organizativo del abrazo y en el proceso organizativo de organizaciones libres revolucionarias capaces de ver el nuevo tiempo por eso compañeras y compañeros muchísimas gracias y la verdad que la demostración de hoy de que nos quedó Chico el Zoom es la demostración de la fortaleza que tiene no una sigla que es la FENAC la CTA no es una sigla es una forma de concebir la política y es una forma de abrazar nuestros sueños muchísimas gracias gracias Omar bravo Omar bien Omar buenísimo gracias felicitaciones Omar FENAC fuerza compañeres abrazo a todos y a todas una складa fuerza bagp�� todo regalo sí bien 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 Gracias por ver el video